Bueno, es importante recordar que el pasado 17 de abril, el pasado sábado, entró en vigor ya el decreto por el que se creó este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Es decir, a partir del sábado pasado, todos los usuarios de telefonía celular, todos estamos obligados a facilitar, a entregarle la información personal a las compañías telefónicas con las que tengamos un contrato o una línea telefónica móvil. En México se conoce como telefonía celular. La información que no es opcional entregar, es decir, que es obligatoria entregar, es o son los datos biométricos que pueden ser huellas dactilares, reconocimiento facial o un registro del iris del ojo, la clave única del registro de población, o sea, el CURB, del titular de la línea y informarle a la autoridad correspondiente si la línea fue contratada en la modalidad de prepago o de postpago, que son las dos formas, es decir, estos abonos que se hacen a través de tarjetas o de recargas, o bien es un plan de renta que se va pagando mes con mes. La pregunta que ha surgido es, ¿qué pasa si me niego a entregar mis datos? ¿O qué pasa si no entrego mis datos? Porque mi línea a lo mejor la contraté hace cuatro años y estos datos no me los pidieron, solo me pidieron una copia del INE, me pidieron un comprobante domicilio, tal vez firmé por ahí algún documento, algún contrato, pero nada más. No entregué mi CURB, no entregué, por supuesto, mis datos biométricos, y entonces, ¿qué va a pasar? O bien, si contrato recientemente una línea telefónica y me niego a dar esos datos. Bueno, la ley contempla que si alguien se niega a registrar sus datos o lo hace de manera extemporánea, podría ser sanción, recibir una sanción, una multa de 20 a 50 unidades de medidas de actualización, o sea, de 20 a 50 UMAS, algo así como $1,700, $1,800 pesos, hasta $4,500 pesos, más o menos. Ese es el rango de las multas. La fracción 2 del artículo 307-TER de este decreto establece que la multa para operadores de la telefonía, es decir, para las empresas, si no cumplen con estos requisitos, irá de los $44,000 a los $89,000 pesos. Y en caso de que las compañías telefónicas, los operadores de telecomunicaciones, caigan en la tentación de hacer un uso indebido de las bases de datos que van a recabar por ley, entonces van a ser acreedores a una multa de hasta $1,300,000 pesos. Eso contempla la ley. Será el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien se encargue de la implementación del padrón y de su administración. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ya informó que va a requerir de un presupuesto de poco más de $109,000,000 de pesos solamente el primer año que va a llevar la creación de este padrón y para que los operadores de la telefonía como Telcel, como AT&T, Telefónica, etc. sí o sí entreguen esta información de sus usuarios al IFT. Pese a que ya entró en vigor, los usuarios siguen todavía, seguimos todavía con muchas dudas. Muchas dudas, la forma, la ruta, el tiempo, etc. Y será el IFT quien vaya dando a conocer una vez que ha entrado en vigor el decreto, vaya informando los detalles de esto. Gracias por ver el video. Gracias.